El Ministerio de la Provincia implementó este plan de evaluación previos a las evaluaciones nacionales, es a modo de entrenamiento. Hemos recibido un kit de instrumentos de evaluación que fueron aplicándose a los alumnos, hemos seleccionado a los profesores, los mismos profesores lo tomaban, por supuesto se reservó el material que va llegando, lo hemos analizado en el equipo directivo y luego lo hemos pasado directamente a los alumnos. Bien, ¿este operativo está destinado a todos los alumnos o a un grupo en particular? No, a los chicos es a modo de entrenamiento, a los chicos de sexto grado quienes son los que van a participar del operativo nacional de evaluación, sirve también, lo usamos como instrumento a nivel institucional para verificar la forma en que enseñamos, para verificar, hacer una revisión en las prácticas educativas. De ese modo vamos implementando y usando todo este tipo de recursos que nos ayudan a fortalecer la calidad de enseñanza en la escuela. Bien, ¿cómo toman los alumnos este tipo de evaluaciones, podríamos decir? Sí, los chicos se resisten un poquito a las evaluaciones, pero uno trabaja, los sensibiliza previamente, los hace tomar conciencia de que es importante la participación y sobre todo se los hace tomar conciencia de que verdaderamente nos sirve para que mejoremos la enseñanza. O sea, de ese modo los chicos van participando, ponen de su predisposición, ponen de su parte y eso logra que los chicos vayan creciendo progresivamente. Bien, a través de los resultados digo que arroja cada operativo, ¿le sirve para fortalecer distintas áreas? Digo, ver dónde están tal vez un poco más flojitos los chicos y mejorar en eso. Exactamente, es un insumo muy importante a nivel institucional porque nos permite rever nuestras prácticas educativas, rever sobre cómo, ayudarnos a pensar un poco cómo estamos enseñando desde las salas de clase, qué es lo que están manejando los chicos y están aprendiendo. O sea, las evaluaciones son bienvenidas en la escuela y creo que en todas las escuelas de la provincia porque nos van a ayudar a hacer un replanteamiento en las maneras.